Bueno chicos, ya son las 2 y media de la mañana, tenemos una luna espectacular, alta montaña, exacto, tenemos una luna muy muy buena que nos va a iluminar el camino, nos va a acompañar esta noche para que no estemos tan en penumbra, así que nos vamos a adentrar en la montaña y en el inicio del sendero, junto a Alex Mellado, aquí, excelente, la primera experiencia de montaña, escalada de arriba, así que esperamos dar otro contenido, otro video acerca del 7 de pico al canal, con un nuevo suscriptor y que sea una experiencia más espectacular de montaña, así que nos vemos chicos, arriba, buena buena, pura hambre, bueno, amanece viejo, 8 y media de la mañana, 1.700 metros, llegamos al punto donde se hace el vidac o el campamento del Cerro Siete Picos, Alex, excelente desempeño en altura viejo, excelente viejo, ando viste, súper bien, súper bien, así que aquí vamos a sacarnos un poco de peso, vamos a tomar algo caliente igual, y vamos a hacer un estiramiento en la elongación porque se sintieron los muslos, ¿cierto? la resintieron viejo, así que de aquí nos mandamos para arriba con menos peso y haciendo trabajo de cuerda, no nos vemos ahora. Excelente, entonces comenzamos la primera torre, buen horario, buena hora del día, súper agradable, clima viejo, así que comenzamos la escalada Alex, démosle viejito, a colocarle para arriba, al trepe viejo, eso trajo cuerda muchachos. Bueno compañero, estoy arriba. ¡Ah, ya vale! Bueno, vamos, 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 vamos. Superado, 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 excelente, excelente Yuhuuu No puedo guardar 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ahí se ven dos caídas verticales, mil metros para abajo hasta ese punto podemos llegar, revolvemos, podemos llegar más allá si andas bien lo superamos y vamos a la tercera y cuarta ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, más ato, y bala o Yo creo que era hasta aquí Ya, se hacía mi sed de montaña Rompí mis límites, viejo En serio, güey ¿Cuál es la montura? Excelente, ese filo estuvo brígido Excelente, ya, vamos que llegamos Ya mira, para subir Hay que meterse por aquí, ahí, ahí, ahí y ahí arriba Ya Mira, lo tengo seguro aquí para seguir sacando la mesa Ya, 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 ya Rompí mis límites Intacto, muy maravilloso Oh, manchete, güey Ahí ve Espérame, que hay que estar muy fuera, espérame Gracias, güey, güey, manchú Voy a ganar de guata, güey Voy a ganar de quino Ya, compadre Mira Este Cacha, viejo Pá abajo, cómo está la movida, loco Y este, a dónde hay que montarse ¿Cachai? Aquí nos montamos Nos grabamos con el trono No sé O lo dejamos hasta aquí ¿Hasta aquí? Hasta aquí Hasta aquí Ya 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 lo ganamos, güey Para la cagad, chicos Buena, güey Buena, güey Buena 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 Ahora sí viene el rap, el viejo Buena 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 Muy bien. Qué loco viejo, en serio, un agua adrenalinica. Qué loco viejo, en serio. Qué loco viejo, en serio. Gracias. Gracias. Gracias.